Hola amores, bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Hoy estamos aquí dirección a Zurich. ¿Qué vamos a hacer en Zurich? Pues no tengo ni puta idea, chicos. Si estáis viendo este vídeo ahora mismo, la intro, darle like ya. Ya sabéis que se jode mucho por esto, pero darle like ya de ya. Y por cierto, si estáis desayunando, comiendo o cualquier otra cosa, comiendo, que os aproveche, ¿sabes? En plan, si estáis comiendo, comiendo vergas como yo, pues que os aproveche. Es por ahí. ¿Cómo? ¿DNI llevas? ¿DNI? Que si llevo DNI. ¿Hace falta DNI o algo así? No tiene. No tengo DNI. ¿Qué hacemos? Vamos a colar, ¿no? No sé, al estilo Morrocolandia, no sé. ¿Cuál es esta cola? ¿Cuál es la diferencia entre esta inmigración y...? Zona de embarque. Ah, zona de embarque, ¿no? ¿Cuál es? ¿El de todos? Sin tocar el móvil, por favor. Ah, disculpa. Sí. A ver qué tal el avión, espero que no se caiga. Espero que no haya ni bombas, ni nadie, ni un morito venga aquí a poner bombas y tal y eso, ¿sabes? Morito así con mochila que tenga que ir a Ecuador. Les voy a dar el bono. No me vale, esto es del metro. Joder, coño. Es esto, aquí está. Ah, no, joder. Tampoco. Estamos ya de camino a Zurich. ¡Vamos a Zurich! ¡Estoy loco! ¡Qué guay, qué divertido! ¡Quieres pelotar cosas! Buenos días, suerte con el avión. Buenos días a todos. Buenos días, eso es. Con máscara de ánimo, por Dios. Bien, todo bien. Cualquier cosa que necesitéis, me avisáis a mí o a la azafata. Aquí mismo, ¿eh? Somos vecinos ahora, ¿eh? Sí. Si necesitas sal, azúcar, me avisas. O sea, que viene de México. Este avión ha parado aquí y es con gente panchita. Me lo dices ahora, cabrón. Manos rodeados de indígenas. No, ya, ya paro. El humor negro me sigue. O sea, me sigue en Instagram. Porque vosotros también deberíais seguirme en Instagram. Os dejo aquí en Instagram. Y seguidme ahí porque siempre subo fotos sexys. Así, ¿sabes? Seguidme, o sea. Chicos, todos un aplauso para el piloto que es mi hermano. Y acaba de salir de las drogas hace poco. Todos un aplauso, por favor, para él. Pero está pasando mal. Gracias. Si veis que hay alguna turbulencia rara, no os preguntéis por qué es. Gracias. Voy al baño, me voy a hacer una japa y a descansar. ¡Ah! ¡Ah! Estamos por aquí. ¿Qué, pues? ¿Yo? ¿Que de dónde soy? Español. Soy español de Puebla Cepa. He salido un poquito morenito por el sol. Yo soy del sur. Ya no es del caudillo, ¿te suena? Ya no es del caudillo. Soy de ahí, soy de ahí. Ah, vale. No sé, si quiero dar un abrazo, pues se lo doy. Espera, llega un bus. Ahí no, ¿o cómo? Ah, y ahora ves. ¿Ves cómo me hacen caso, bro? Cuidado, chicas, cuidado. Un bus. Espérate, un otaku. No puede ser. Espérate, espérate. ¿Cómo le digo que me he pegado con azotakus? Hay que sonreír, ¿sabes? Por favor. Amigo, por... Un euro. Chicos, he venido a este sitio tan maravilloso porque he visto que estáis un poquito estresados con los estudios y tal, que habéis empezado ahora mismo. Y sobre todo con la introducción del pajaporte que han puesto ahora mismo, que requiere la verificación de edad para ver cine para adultos. Y sé que muchos de vosotros estáis un poquito estresados para hacer un poquito de... Y sé que esto es importante, la privacidad, todos esos rollos, pero aún así no hay garantía para el anonimato. Y además vosotros tenéis una cantidad limitada de tokens para ver este contenido. Con esa cara de pajero que tenéis, lo que implica solicitar más y volver a verificar la edad. Y por eso os estoy ayudando a vosotros, porque quiero hablaros de CiberGhost VPN. Es un servicio que te ofrece una experiencia segura y privada. Porque con CiberGhost te vuelves invisible en la red. Como un p*** fantasma. Encripta tu IT y te permite hacer lo que quieras por la red. Ya sabéis de dónde hablo. No solo protege tus redes públicas, sino que también te da contenido geo-restringido de más de 35 servicios de streaming. Como Netflix, Amazon, HBO, todos esos rollos. Ya me entendéis, ¿no? Por si queréis hay que quedar algún día con la piba. Solo tienes que elegir la ubicación que tú quieras de más de 100 países y se desbloquea el contenido que tú quieras. Funciona en todas las partes que quieras y además te permite utilizar 7 dispositivos a la vez. CiberGhost ya tiene más de 38 millones de usuarios y una calificación de locos en Trustpilot. Ahora mismo tienen un 83% de descuento en su plan de dos años. Para todos los que queráis estar libres de riesgos. Tú, te voy a dejar el enlace en la descripción. Tú también. Lo tenéis ahí. Link en la descripción. El Asani. Sanel. Ah, ¿se llama como yo? El Aslani? Sanel. Oh, escucha. El Asalani. No, Sanel. El Asaneli. Soy yo, soy yo. Literalmente. No, 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 Hitler. Yo tengo dos niños. ¿Sí? Sí, dos niños tengo. ¿Sí? ¿Tú o Bapini? Dos niños, dos Bapinis. Ricky y Edith, Juan Beato. Sí, sí, yo también me pregunto. Oh, mira, me está enseñando su hijo. Oh, mira, me está enseñando su hijo. Ah, este es mi Bapino. Ah, este es mi Bapino. ¿Bapino y Sandino? Este es mi Bapino. Vale, chicos, estamos de camino ahora mismo al hotel. Por eso estamos ahora hablando con la chica, nos está indicando. Andrés, Juan, Fran. Estás en la casa, chicos. Ok. ¿Estás viendo? Ok. Es es koso. Sí. Es es koso. Oficionado, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tú fúes? ¿Tú fúes? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Salve. Sí. ¿Yes? Es una comida que siempre he querido probar, tío. Es como un queso fundido y tú lo mojas como con pan. Te lo ponen como en una olla y tienes que ir como mojándolo y chupándolo. Vamos a hacerlo, venga. Pep Guardiola. Pep, querete que picture with you, please. ¿Estás Pep Guardiola? No. Oh, no. Hey, Bubu. Hey. ¿Sabes de la Rack la Tete? Somos turistas. ¿Spanís? Somos turistas. ¿Spanís? ¿De dónde? ¿Spanís? Estoy intentando encontrar un lugar donde los Keyneses, trabajando en el área con el documental. ¿Sabes de los francos? ¿Para qué? Habla inglés, ¿no? Sí. Como el... No, no, tienes que cambiar en el licenciado de francos. Hey, ¿puedes tomar una foto? Por mí. ¿Spanís? Sí, sí. Vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Sí. Siempre leal, nunca sabo. ¿Qué prensa tú estarías pasando más, cuando mambo? ¿Qué es tu Instagram? Es este, mira. Mi Instagram es rickiedit. Vale, chicos, hemos encontrado ya aquí un restaurante donde podemos comer la mierda esta que se llama racleta. Hay hasta mantas, literalmente, fijaos. Podéis taparos, podéis hacerse un apajo y tocaros debajo de la manta. ¿Este? 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 Sí. Nos acaban de dar ahora mismo unos pepinillos. Muy bien. ¡Tres, tres! ¡Tres! 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 Muchos de vosotros la tenéis así, literalmente, así que no podéis estar comentando hate, porque la tenéis así. Vamos a ver qué tal esto es. ¡Oh! 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 Esto se coge y se moja aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira las burbujitas, qué bueno. Mira, haces así. ¡Oh! Ojalá estuviese aquí Peldanios, que de hecho le dije que viniese conmigo aquí. Pero estar en Argentina, ¿haciendo qué? ¿Eh, Peldanios? Esto no lo has probado nunca en tu vida, ¿eh? ¡Qué bueno! Está buenísimo. Está increíble, literalmente. O sea, ahí me flipa, tú. Es como muy casero, es todo muy... Vale, chicos, el precio final me ha costado 96 euros. Hoy no como, ni mañana tampoco. No tengo para pagar alquilería, o sea que locura. Y me sorprende, siendo en un sitio así tan céntrico y con estas vistas, que el precio esté bien dentro de que cabe. Suiza es un país muy caro, tal, tal. Chicos, tenemos que ir a una biblioteca muy conocida aquí, que es espectacular, es enorme. Y va a cerrar a las 5, son las 4. A ver si podemos hacer un par de bromillas por ahí. Estoy deseando que llegue mañana, porque vamos a ir a la fábrica de chocolate, chavales. Que es una fábrica de chocolate aquí en Suiza, que es muy tipiquísima. Chicos, estamos ahora mismo en la biblioteca más grande del mundo. Qué guapada, por Dios. El que hay en queso, this one. Voy a tomarme una foto aquí. Hey, sé que soy feo. Sorry, sorry. Yo vivo ahí, Vy, eres hermosa, veo a ti y trabajo aquí para hablar con ti. ¿Tienes Instagram? Lo siento. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué? Ah. Do you put it in side of the map. Isla! No! No, no, stop. No, no. Tengo que irme, tengo que irme, lo siento Gracias, gracias Vale chicos, último día aquí en Zurich Y hoy nos vamos a la fábrica de chocolate más grande del mundo Mira como vengo vestido Adivinad de qué, de Willy Wonka Comentar en los comentarios qué opináis sobre este outfit Encima tienes bufet libre de chocolate O sea, puedes comer todo el chocolate que quieras Va a ser espectacular A ver qué se cuece en la fábrica de chocolate Vamos para allá ¿Quién es chaval? Charlie Willy Wonka Claro, Ewa Sí, sí, claro, claro, claro Los jóvenes te conocen Sí, sí, soy Willy Wonka, ¿quién no me conoce? ¡Viva España, viva Franco! Ya eres del caudillo Sorry, ¿puedes tomar una foto de mí? Sí Sí, gracias ¿La última? ¿La última tía? Mira qué limpio está, tío Es que aquí dan ganas de cagar, tío Si me dejas voy a cagar Literalmente ya Pues te quedas Me han cerrado la fábrica de chocolate ¿Me puedes dar dinero? Se me han escapado los Umpa Lumpas Estamos ahora mismo en un barco Que vamos a ir a donde está la fábrica de chocolate Que está atado por culo de aquí literalmente O sea, debemos coger un barco y todo Vale chicos, ya hemos llegado a la fábrica de chocolate más grande del mundo Puedes comer todo el chocolate que quieras Fijaos esto Esto de aquí que veis aquí Es la fuente de chocolate más grande del mundo Sí, o sea, ¿habéis probado todos los chocolates de aquí o no? Sí Pues, ¿queréis probar el mejor? Sí Pues soy yo Entonces le puedo dar una mordida Sí, dame Ok Hostia, cómo le iba Charlie Sí, sí, sí Vamos a hacer un videíto para el TikTok Una, dos, tres, tres Hola Soy Willy Wonka Soy Charlie Y me puedes comer a mí Soy un chocolate O sea, te puedo comer normal Sí, 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 me puedes comer Así que chicos, miren Miren, miren, chicos ¿Cómo se ve qué tal sabes? A ver qué tal sabes Definitivamente mejor todos los chocolates Soy Charlie Qué chévere A mi amiga más quiere una ¿Qué sabor tengo? Chocolate Chocolate así morenito de Marrocos, ¿no? Hostia, tú No me fui a hacer la mano Aquí dices Kebab ¿Cómo te digo? Este es mi restaurante de chocolate Soy el boss ¿Qué es el school de aquí? ¿Sabes el chocolate? El chocolate viene de los diáunos del caudillo Y el chocolate lo traemos aquí Para tomar el barco de marroquí Y luego tomamos el barco de marroquí Y lo ponemos Lo tomamos 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 Es por una mala causa ¿Tú qué opinas sobre eso? Ah, de, 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 sorry, no entendí la última parte Estamos haciendo como la fábrica de chocolate Se llama Dame chocolate en meco ¿Dame chocolate? La fábrica de chocolate y dame chocolate en meco Ah, vale Dame chocolate en meco Sí, sí Estamos trayendo el concepto Lo que viene siendo el ayudas, paguitas Con el tánger del caudillo Muy bien ¿Cómo lo usas? Tienes que presar tres veces Y decías Oye Siri, audio Oye, Siri, audio Oye, oyera Audio Oye, error ¿Oye, error? ¿Oye, error? Audio Audio Ody, error No, no Odio, no Oye, error ¿Ode, error? Sí Ahora No Presa aquí Una Aquí ¿Crees? Sí Oye, error Audio Oye, error ¿Oye, error Audio. Audio. Sí, ahí está. Estoy preso aquí. Bien. Gracias. ¿Cómo? Audio. No, no. Oye. Oye. Sí, bien. Ahora. De repente he empezado a trabajar aquí, bro. Ay, perdón. ¿Esto es español? Sí, claro. Yo hablo todos los idiomas. Español, chino, italiano, árabe. ¿Te hablo árabe? Mira, dame ese garro, amigo. Mmm. Es malo. Sí. Mmm. Mmm. Esto me recuerda a otra cosa. ¿Quieres probar? Espera. ¿Quieres que te dé chocolate? A ver, pues. Ven, abre la vaquita. Am, yam, yam, yam. Mmm. Mmm. Qué bueno. Está riquísimo, ¿eh? Yo he dado un abrazo. Vamos a probar. Tengo algo en la cara. Tengo un poco de chocolate en tu boca. ¿Para? Tengo un poco de chocolate en tu boca. ¿Para? Tengo un poco de chocolate en tu boca. Tengo un poco de chocolate en tu boca. Vamos. Está muy rico de chocolate. ¿Quién es el que quiere el chocolate aquí? Está muy rico, ¿eh? Sí. Es muy rico, el chocolate. Sí. Me gusta. Papá, papá. Ven aquí. Papá. Ok, chicos. He intentado comer un poquito de chocolate, solo estoy comiendo poco para no engordar y tal. ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? No. Para tu tomatón. ¿Para? Tienes algo en tu boca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hermosa? Un poco de chocolate. Un poco de chocolate. ¿Tienes chocolate en tu boca? Un poco. Dices que tengo chocolate en la cara. Ah, pero... Un poco. Un poco, ¿no? Sí. ¿Para un poco de chocolate? No. ¿Qué? ¿Dónde duele? No. 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 ¿Tienes un influenciador de chocolate? Sí, soy un influenciador de chocolate. ¿Y cuál es tu nombre? Mr. Chocolate. Mr. Chocolate. ¿Cuál es tu nombre? Macarena. Oh, bienvenido. ¿De dónde estás? Hago vídeos de chocolate, de cómo podemos hacer que el chocolate no engorde de una manera increíble. Cuéntame porque yo nunca he sabido de eso. El chocolate no engorda realmente, lo que engorda es la actitud que pones. Entonces, lo que tienes que hacer con el chocolate es, cuando te lo comas, intenta comértelo, pero con dos mordidas al segundo. En plan, tú imagínate que te comes uno. Es como el agua. Tú cuando bebes el agua no engorda, ¿verdad? Pues lo mismo, si te lo tomas tranquilamente no engordas. Uy, ¿tienes Instagram? Sí, Mr. Chocolate. Creo que solo se puede coger uno, ¿no? Solo uno, pero bueno, ya sabes, es mi fábrica. ¿Qué dices? ¿Sí? Uno de cada. ¿Sí? Uno de cada. Uno de cada. Uno de cada. Uno de cada. Sí. Oh, ok. Uno de cada. Uno de cada. Uno de cada. Uno de cada. Oh, gracias. Y también hay diferentes sabores. Este es el chocolate de leche. Ah, tienes el chocolate de moroccan. ¿Tienes el chocolate de moroccan? ¿Tienes el chocolate de leche? Este es el azul. ¿Quieres el chocolate? Oh, tú quieres mí. Oh, está bien. Oh, that's nice. Soy un famoso tiktoker Oh, ¿qué nombre es tu nombre? Sorry ¿Dónde está el pin? No, no es aquí Viajamos esta noche, mañana grabamos O sea, no reparamos mañana a grabar otra vez en Barcelona De esto se trata, en plan de trabajar Si no trabajas, bro, no vas a conseguir nada Es así, ¿sabes lo digo, no? No, no, es que no sé qué y poner excusas, bro Levanta de esa cama de mierda y a trabajar, tío Porque es que se puede, todo es posible, os lo prometo Lo prometo de corazón que todo es posible, tío Es mucho curro, el editor y el cámara Son gente que pues están ahí Y detrás de las cámaras hay muchísimo curro, pero hay muchísimo Nada, es eso Deciros que todo se puede y a tope con todo, chicos Os quiero Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Gracias a CyberGhost por patrocinar este vídeo Sin ellos, literalmente, estos vídeos de viaje No serían tan posible Así que ya sabéis, si estáis buscando la VPN al mejor precio Esta es vuestra VPN favorita Ya sabéis, chicos, en la descripción Tenéis el link del descuento especial Que os permite tenerlo por 2,03€ al mes Y 4 meses gratis Acordáis que es muy importante estar protegidos Mientras navegamos por internet Es totalmente libre de riesgos Así que, chicos, ¿a qué esperáis? Nos vemos en el próximo vídeo Dadle like, comentar y suscribiros Para hacer más locuras como estas Y hacer más viajes de estos ¡Ah!